Vámonos con este tema porque después de esta rola viene mi compadre don Alberto Dávila que ya está puesto como un calcetín Así es que bueno, después de esta rola viene Alberto Dávila, sonido estrella Por cierto, vamos a trabajar uno de los temas que nos regalara mi compadre Alberto Dávila Ya que bueno, le gustó muchísimo a mi compadre el conejo Te ve, el conejo que a veces te ve, a veces no te ve Vamos a bailar sabroso, una bonita cumbia Gracias mi compadre Alberto Dávila que nos regalara este tema, se llama para los carruseles Esto se haga más perro, dice la banda Esto se haga más perro, dice la banda Esto se haga más perro, como dice Jory Vamos a empezar a bailar señores, se llama Arriba de cumbia, para los carruseles Vamos a ganar pareja, unido aventura Hola gente de Piesla Puebla Unido rayo láser, toda la banda de Brookings Nueva York Esto se llama para los carruseles Ya llegó la gente de la colonia amarelos Ya llegó el poncho, turi y el famoso lalo Todo lo va a estar loco, loco, loco Para el sonido guerrero Mi compadrito Roy Ahí te mandé mensaje Para los carruseles Súbelo papá Oye carrusel no seas gacho, mandame un saludo a San Gabacho Para la guapa Roy del sonido guerrero Para su prima, el sonido rayo láser Esto va Este es el de Guilherme Quito 913 ¿Cómo dicen? Esto es el de Guilherme Para el sonido láser de Nueva York Raza loca del 93, el rayo láser Toda la galaxia de Cristo Rey Para alquiler en el casco O coliso vivo leyva Bueno vamos a pedirle A toda la bandera que baila y que goza Esto se llama Se titula para los carruseles Toda la raza loca La galaxia de Cristo Rey Vamos a pedirle a mi compadre Alberto Dávila Que nos haga el favor de chingarse un cachito nada más De esta cumbia que nos regaló Y que la quiere escuchar el conejo a dos voces A ver compadre Alberto Dale un cachito a petición del conejo Chíngate un cachito compadre Chíngate un cachito Venga censado Pumbia Con el güey, 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 güey Se llaman los carruseles Me lo digo el pirata Vaya, vaca, vaya, vaca Y lo confirmó La chulandrina Todos los escuadrones de la salonda Se están deportando en tu camina Mi gente de la galanza Mi gente de Cristo Rey Mis payasos Mándame tu chifledito perro Pa' que vean que ese en vivo no es grabado, eh Vale Esa noche llegó la payunga Siempre recordados, jamás olvidados Los caballitos dorados Tristachuki Champi Chapulín Juanito Mix Pato La Brujita Esta noche para el tocino No antojes, ya me dio hambre compadre Chalanillo El conejo te ve Dice mi compadre que luego te ve y luego no te ve Ellos son los difíciles de fedar A poco así A poco así Todos los escuadrones de la salonda Mata la galanza Cristo Rey Se ve el este pego Veintitrés de Ramoso Tristes payasos Todo el barrio de San Bernal Parraba, Centico, Chilasca Poco, Aldair, Pulquito Para el culo, el cholo, noventa y siete Quillo y Talibán Venga Venga compadrito Carrusel Y sus caballitos dorados Caballitos Y el güey, 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 güey Venga compadrito Santino Esculloncito, un saludo Toda la veintitrés SM Vámonos Mi gente de la galanza El Poquitos Boys Venga don Ramiro compadrito Gracias mi compadre Alberto Güey, güey, güey Policía, policía No te lleves al ladrón Llévate a la niña que se robó mi corazón Esa flaquita Liz E-R Te amo de amadres La vas a matar, perro Esto se llama para los carruseles Para los carruseles Hasta mi compadre el orgullosito Para el sonido rayo láser Callones con peta La cosa loca siempre se la respeta Ese cachorro Es el que congelo se hace Sabe la sol Para el agrito de San Juanito Rabosa Y el cachorro el difunto Sango Sango, sango, sango Hasta el cielo El pelo chaparrito y la sosa El cangrejo Chubutubis Es el saguanito que el meca Ya se va la rola Échale para mi chabando Ya se va la rola y genero Para el sonido aventura Y mi chabar producción es barrio De parte del sonido rayo láser Look in Nueva York Así sí, papá Ya se va el tema Señoras y señores Estamos en caballero Vamos a una pausa Regresamos en breve Vamos a hacer chistes Vamos a hacer chistes Y regresamos Toda la raza loca Para la chaparrita venenosa Ya Regresamos en breve Alberto Dávila Mi compadre Beto Zor Sonido Carrusel Sonido Carrusel Regresamos damas y traballeros Sonido Carrusel Gracias